Muy querida esposa, como la vida es precaria en lo general, y con mayor razón desde que va uno a exponerla cada rato, en aras de la patria, en una guerra justa, pero que será sangriente y prolongada, no quiero salir a campaña sin antes hacerte por medio de esta carta varios encargos, principiando por el primero, que consiste en suplicarte me otorgues tu perdón, por si creyeras que yo te hubiera ofendido intencionalmente. El segundo, se contrae a pedirte a tiendas con sumo esmero y tenaz vigilancia a la educación de nuestros hijos. Para lograr este esencial encargo, debo avisarte, o mejor dicho, recomendarte, que todo lo poco que dejo de fortuna, se emplee en darles toda la instrucción que sea posible. Esta es, pues, mi única y última voluntad, que te ruego encarecidamente observes con religiosidad, si es que la súplica de un muerto puede merecer algún respeto. Nada más tengo que pedirte, sino que me cuides a mis hijos y les hables siempre de su padre. Con un abrazo eterno, se despide tu infeliz esposo, Miguel Grau.